Scam Pyramids, nuevos descubrimientos Sabéis que Scam Pyramids, después de acabar el estudio de la Gran Pirámide, en la que localiza dos huecos internos, como veis, su estudio se está basando en las otras dos pirámides que ésta tiene a su espalda. Como veis, en la pirámide de Kefren, han encontrado una galería similar a la hallada en Keops, y exactamente ahí situada. Pues ahí estaba su máquina elevadora última para la fase final de construcción, exactamente encima de la entrada a esa pirámide, y entre 30 y 40 metros del suelo. Hicieron con la cúpula exactamente lo mismo que en su pirámide más cercana y hermana, la pirámide de Keops, en la cual se puede observar este desmonte y su montaje posterior, más arriba, en una fase de montaje más avanzada y más elevada, y consiguiendo con ello aprovechar perfectamente sus recursos. Y así optimizar sus energías, consiguiendo con ello una mayor rapidez y un menor gasto de esos recursos finitos que tenía el pueblo egipcio. Estas imágenes están tomadas del documental número 2 de la pirámide de Keops, pero en las demás pirámides hicieron esa misma técnica constructiva, trasladando también esa cúpula tan valiosa a la siguiente etapa más alta, y subir sus grúas a esa etapa más elevada de construcción, permitiéndoles un avance más rápido y un mejor aprovechamiento de esas infraestructuras y de sus recursos, para poder acontecer esa obra faraónica en el menor tiempo posible, y así no dejaban recursos enterrados y no tenían que volver a fabricarlos de nuevo. Esta técnica la venían haciendo desde la construcción de la pirámide de Snefru, la cual ya tiene pasillos inclinados, idénticos y con las mismas marcas en sus paredes que la pirámide de Keops, pues su técnica constructiva es la misma. Abandonan la técnica de los pozos verticales, con norias verticales, para situar las galerías en un plano inclinado y sus máquinas también. Un salto tecnológico sin igual. Quiero explicar que por la altura de esa pirámide pudiera ser que a mayores tuviera este segundo hueco allí arriba. Otra galería interna más elevada, donde alojar allí sus norias hidráulicas de elevación, y teniendo el mismo tipo de configuración interna que su compañera Keops. Con una doble galería allá arriba, pero en este caso, las dos inaccesibles, pues los túneles hechos con dinamita no llegan hasta allí. Como si en Keops, donde se accede a uno de ellos que es la gran galería, estando el otro totalmente tapado. En Micerinos nos pasa exactamente lo mismo. Que hay otra gran galería, y sólo una, oculta arriba, donde veis, y necesaria para alojar sus máquinas en ella. Pues anteriormente estuvieron en los pasadizos de entrada, desmontando sus cúpulas y subiéndolas ahí donde está señalado. En los dos casos, tanto en Kefren como en Micerinos, tienen depósitos de agua en su cabecera, con cancelas regulables a su salida. Idénticas a las de la pirámide de Keops a la salida de la Cámara del Rey. Pues se necesitan para regular la velocidad de sus norias de elevación y sus fuerzas, las cuales son directamente proporcionales. Con esa batería de escáneres con los que han trabajado, tampoco detectarán, como pasó en Keops, esas cuatro galerías necesarias para poner la capa final o recubrimiento. Pues han disparado los escáneres desde el suelo, y para detectar dichas galerías con precisión, se tendría que haber hecho una torreta elevada, mínimo de 70 metros, y disparar desde allí esos rayos. Y estoy totalmente seguro que la empresa lo solicitó. El montaje de dicha torre y su trabajo desde dicha altura, lo cual parece ser que no fue concedido. ¡Gracias!